Quiero que sepáis, amigos de Mundo Maldini, el sacrificio tremendo que estamos haciendo grabando este vídeo, porque aquí hace un... ¿cuánto puedo hacer aquí? 40 grados dentro. Pero me dice Adri que si pongo el aire acondicionado del coche, salta... se oye mucho. Entonces aquí estamos, nos estamos cociendo, amigos de Mundo Maldini, nos estamos cociendo, pero da igual, porque hay que analizar la final de la Champions. Vamos a dar los pronósticos, este vídeo va a dar mucho que hablar, porque voy a dar los porcentajes de la final de Champions entre Liverpool y Real Madrid. El Liverpool ya sabéis que actúa como equipo local, aunque sea lo de menos. Lo digo porque Adri, que sepas que tienes que poner primero el escudo del Liverpool y luego el escudo del Madrid. Este vídeo lo estoy hablando todavía en España, pero... y seguramente lo pondré antes... lo estaréis viendo antes de que me vaya a París. Yo me voy a París el viernes por la mañana y desde París también voy a hacer algún otro vídeo desde el propio estadio, desde el propio césped del Parque de los Príncipes, perdón, de San Denis, más me va el mismo Parque de los Príncipes, porque se juega en San Denis, de San Denis y luego, por supuesto, tendréis vídeos aquí. Haremos en Movistar una previa tremenda de varias horas con los entrenamientos el viernes. Ya os digo, empezaremos a las 4 de la tarde y luego, por supuesto, el día de la final, que comento el partido en Movistar Plus, esa gran final de Champions Liverpool-Real Madrid. Y vais a tener también vídeo en cuanto acabe, amigos de Mundo Maldini, desde el propio estadio de San Denis tendréis vídeo de la final de la Champions. Vamos a analizarla, dentro de las dificultades que tiene, evidentemente, y vamos a poner porcentajes. Venga, vamos allá. Vamos a salir primero por aquí, ¿verdad, Adri? Este stop, hacemos el stop y seguimos, porque el Madrid y el Liverpool no han hecho stop en ningún momento en esta Champions. Han ido pasando eliminatorias, la verdad que el Liverpool con bastante más comodidad, aunque la del Inter se le complicó un poquito en el partido de vuelta, pero con bastante más comodidad que el Madrid, que ha hecho tres milagros. Paris Saint-Germain, milagro. Chelsea, milagro por el partido de vuelta, por cómo se puso. Y Manchester City, ya el milagro de los milagros, la remontada increíble en el minuto 89. Bueno, vamos a intentar analizar un poquito. Lógicamente, todavía no podemos saber al 100% las alineaciones. El otro día, Thiago se retiró lesionado del último partido de Liga, pero, bueno, vamos a ver qué puede pasar con él. Le van a intentar recuperar, aunque Jurgen Klopp dio unas declaraciones bastante preocupantes para el Liverpool. Yo creo que Van Dijk no va a tener problema, y Salah ya jugó el otro día, con lo cual Salah le podemos atitular seguro, y yo creo que Van Dijk también. Así que la única duda que puede ser es Thiago sí, Thiago no. El Liverpool es un equipo que va a jugar con mucho ritmo. Bueno, al Madrid, los equipos que le juegan con mucho ritmo le hacen daño. El Madrid es un equipo que tiene un centro del campo veterano, con Kroos y con Modric, y los equipos que le meten mucho ritmo, de verdad que hace un calor aquí, pero no voy a poner el aire, digo que meten mucho ritmo, mucha intensidad, al Madrid le hacen daño, y yo creo que el Liverpool es consciente de eso, y va a salir a apretar desde el principio en el medio campo a presionar muy arriba, que es una cosa que el Liverpool hace muy bien. Con esa presión que hace asfixiante, o también con esa presión que hace a veces, que es de la segunda línea, de una presión de la segunda línea, dejándolos de arriba, que serán Luis Díaz, Mané y Salah, dejándolos de arriba un poquito más desconectados, para así recuperar la pelota de la segunda línea, rápidamente activar la primera, eso lo hace mucho el Liverpool. Defensivamente, podemos incluso hacer un vídeo, lo voy a hacer también, analizando jugador por jugador, y comparándoles a los dos equipos, eso también lo vamos a hacer, vamos a hacer más previas, pero esta es la del pronóstico, esta es la del pronóstico, amigos de Mundo Maltini. El Liverpool apretando mucho, es un equipo que es incontenible, aunque también tengo que decir que en los últimos partidos le he visto un escaloncito por debajo, un escaloncito por debajo, el último gran partido del Liverpool fue la semifinal contra el Villarreal en la ida, donde aplastó al Villarreal, aunque solo le pudo ganar 2-0, y desde entonces, es verdad que sin Salah, que luego se lesiona la final de Copa, es verdad, pero sí un escaloncito por debajo, en esa intensidad, en esa presión, pero yo creo que en un partido así la va a recuperar, yo creo que la va a recuperar, y vamos a ver la versión del Liverpool presionante, tremendo. Ahora hablamos del Madrid, por supuesto. Detalles, pues el detalle de Arnold, que es un lateral derecho fantástico, pero que defensivamente tiene muchas carencias. En esa zona, Arnold-Vinicius, ahí se puede desequilibrar mucho el partido, porque Arnold va a tener que estar muy pendiente de su espalda, y eso es una cosa que él no hace bien, es más, que él hace bastante mal, Arnold. Yo creo que es una final para Vinicius, lo digo así, lo digo así, vamos a ver luego qué pasa, porque también es verdad que con Jordan Henderson lo hace muy bien tapando la espalda de Arnold, lo tiene muy bien eso Klopp. Laterales que llegan mucho, abren mucho el campo, llegan muy profundos laterales como Arnold y como Robertson, y luego un centro de la defensa fantástica, porque tanto Van Dijk, que para mí es el mejor central del momento, junto con Konate, que está a un nivel altísimo, es una defensa realmente espectacular. Es una defensa espectacular, a la que es muy difícil hacer daño. Todo va a depender si puede el Madrid encontrar espacios. Y luego ya digo, el tema de Thiago, Thiago sirve para manejar un poquito más la pelota en una final como esta, son jugadores todos con mucha experiencia, todos están acostumbrados en el Liverpool, prácticamente todos, a jugar al menos una o dos finales de Champions. En el Madrid, desde luego, bueno, si hablamos de exparencia, el Madrid es muy superior. Es que estamos hablando de que hay varios jugadores que pueden ganar su quinta Champions. O sea, esto es una auténtica locura, su quinta Champions, para igualar a Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, Toni Kroos, es verdad que ganó la Champions, una de ellas la ganó con el Bayern de Muniz, lleva cuatro, pero hay mucho más que llevan cuatro, desde Modric a Benzema, bueno, es una auténtica constelación el Madrid en eso. Quiero decir que el Madrid, yo lo he visto bastante bien en el tramo final de temporada, bastante bien, lo ha habido partidos en los que ha rotado mucho Ancelotti, es lógico. Creo que Benzema llega pletórico a la final, creo que Vinicius llega pletórico a la final. No he visto tan bien, tan tan bien como me hubiera gustado los últimos partidos de Militao, y creo que es un hombre clave, Militao para el Madrid, creo que es un hombre clave. Vamos a ver si se recupera Alaba, a mí me parece que tiene que jugar Alaba si se recupera, pero es verdad que Nacho es bastante más fiable para una final así, y Alaba es un futbolista que comete más errores, porque con la pelota muchas veces comete errores, pero me parece que Alaba si está, tiene que jugar, por supuesto que tiene que jugar. Por lo demás, bueno, yo fijaos, no estoy viendo al mejor Kroos, yo creo que el centro del campo no lo va a variar Ancelotti, yo apuesto porque va a entrar Valverde, y por supuesto Kroos, Modric y Casemiro por detrás, pero es que tal y como estoy viendo a Camavinga, y tal y como estoy viendo a Kroos, ante un Liverpool que va a meter mucha presión, y que va a intentar hacer un partido muy físico también en muchos momentos, que Camavinga es muy importante, pero bueno, yo creo que no va a cambiar, y va a entrar Valverde, no creo que entre Rodrigo, va a entrar Valverde, y va a jugar Kroos, pero estoy convencido amigos de Mundo Maldini, primero que me estoy metiendo mal, estoy convencido, estoy bien, es correcto, me estoy metiendo mal, bien, me dice Adri que es correcto y me estoy metiendo mal, pero ahora rápidamente aquí hacemos una rotonda y para adelante, siempre para adelante amigos de Mundo Maldini, siempre para adelante, por cierto, somos ya más de 814 mil suscriptores, esto es una locura como está creciendo esto, yo nunca me lo hubiera imaginado, pero es así, me he perdido macho, me he perdido doblemente, me he perdido en la carretera y me he perdido en el discurso, pero bueno, estaba hablando así del centro del campo, del tema de Kroos, de que no lo estoy viendo bien, y estoy viendo mucho mejor a Kamavinga, pero yo creo que la experiencia de una final así cuenta, y va a jugar Tony Kroos, y también creo sinceramente, pero ya os decía, creo que pueden ser jugadores muy importantes para este partido, me he vuelto a meter mal por segunda vez, es bonito, es que claro, una final de Champions, macho, te, es que me tiene, me tiene, vamos, es normal, me tiene despistado, joder, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Entonces, creo que van a acabar siendo importantes en la final, tanto Rodrigo, si no es titular, como, y lo creo de verdad, como Kamavinga, cuando entre, que creo que acabará entrando en el partido, a ver, el Madrid ha ganado las últimas siete finales de Copa Europa que ha jugado, la última final que perdió fue en el 81 contra precisamente el Liverpool, aquel gol de Alan Kennedy, y ha ganado las últimas siete, eso es una auténtica barbaridad, eso cuenta, eso cuenta para el Madrid y cuenta para el Liverpool, cuando salga al campo, dirás que estos tíos no hay manera de ganarles una final, y es que no hay manera de ganarles una final de Champions, 7 de 7, es una auténtica locura, el Liverpool ha jugado varias en su historia, pero estos jugadores han jugado, ahora si vamos bien yo creo, estos jugadores han jugado, han jugado varias finales, del Liverpool por supuesto, han ganado una, han perdido otra, yo creo que el Liverpool es ligeramente superior al Madrid, a ver, tengo que decir que contra el PSG, di favorito al PSG y pasó al Madrid, contra el Chelsea, di favorito al Chelsea y pasó al Madrid, ya no para el partido de vuelta, si hablo de antes de jugar el primer partido, y contra el Manchester City, di favorito al City y pasó al Madrid, es decir, las tres veces, el Madrid me ha, me ha llevado a la contraria, y casi, casi como cábala, casi como cábala, tengo que seguir así, y a Madrid la verdad, pero también porque lo pienso, pienso que el Liverpool tiene un poquito más, pero muy poquito, vamos con los porcentajes, cuando pasemos esta rotonda, que no quiero darlos a la de pasarla a la torna, a ver si que la liemos, vamos a dejar pasar a este Citroën, y una vez pasado este Citroën gris, espero que el partido no sea gris, que el partido sea precioso, voy a dar, mis porcentajes para la final, 52% Liverpool, 48% se ríe Adri, 52% Liverpool, 48% Real Madrid, 52% Liverpool, 48% Real Madrid, la veo igualadísima, hay muchas razones para pensar que el Madrid va a ganar, también hay muchas razones para pensar que el Liverpool va a ganar, y si me hacéis escoger, que lo hacéis evidentemente, bueno esto lo hago yo porque me gusta hacerlo, pero bueno, doy, y también un poco por cabal, hombre, la reconozco, sería bonito, hombre, que al final también otra vez el Madrid va a llevar a la contraria y ganara, pero bueno, es muy igualada, pero ese 52% 48% a favor del Liverpool para ser campeón de Europa, estaré comentando el partido de Movistar Plus, espero que lo disfrutéis, lo vais a sufrir seguramente los que es deshinchados del Madrid, y los que no también, porque unos queréis que ganan, otros queréis que pierda, esto es bonito también en el fútbol, en lo que es la rivalidad, es un partido para disfrutar, también para sufrir una final preciosa, que Adri no se va a perder, ¿verdad Adri? No se va a perder. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao.